Hola, mi nombre es Eduardo Sánchez López y padezco la discapacidad congénita más importante que existe en la actualidad, en el nacimiento, la espina bífida. En concreto, mi diagnóstico es espina bífida, mielomeningocel, lumbosacro y drocefalia asociado con derivación ventrículo-peritoneal, Arnold-Charrick tipo 2. Dos cosas fueron primordiales en la decisión de mis padres, una que tenía que estudiar en un colegio bilingüe para el conocimiento de otros idiomas que pudieran facilitar algún día la incorporación a la vida laboral, y otra la práctica de un deporte que por mis condiciones fuera la natación. Yo siempre digo lo mismo, como no he sido así, no puedo opinar sobre cómo vive una persona con discapacidad, porque no sé cómo se vive sin ella, ya que solo he tenido una vida. Al menos, hasta el momento, por ello la discapacidad para mí no ha sido un obstáculo, para hacer una vida lo más normalizada posible. Actualmente sigo con mis estudios de filología clásica en la Universidad de Murcia, y sobre todo con otra de mis pasiones, nadar. Para ello me levanto de agario a las 6 de la mañana para entrenar tres días de 7 menos cuarto a 8 y cuarto, y a continuación asistir a clases en la universidad. Volviendo todos los días de la semana por la tarde, de 6 y cuarto a 9 menos cuarto a la piscina, y como no, los sábados también, en sesión de mañana o competición para un total de unos 30.000 metros a la semana. Alguien puede pensar cómo se puede hacer esto con la discapacidad que padezco, pues en duda alguna con trabajo, sacrificio y esfuerzo, pero sobre todo con mucha constancia. Todavía valores que fueron inculcados por mis padres. Así que a la hora de definir cómo viven las personas con la espina bífida, yo diría que con normalidad, o al menos lo más normal posible. Incluso en la natación compito en la liga y campeonato de España máster de personas sin discapacidad. Y persigo algún día poder acudir a un europeo o mundial de natación adaptada. Y en cuanto a los estudios, mi deseo es poder terminar mi carrera y ejercer algún día la docencia. Gracias por ver el video.